Tras su liberación, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentó una propuesta de referéndum que incluye 14 puntos. Uno de ellos es la derogación o la reforma de fondo de la Jurisdicción Especial de Paz. En las próximas semanas, esta iniciativa deberá ser sometida a la consulta popular y se deberán recolectar firmas para determinar si tendrá futuro y se podrá aplicar para todos los colombianos. Antes de dar a conocer detalles de esta información, queremos darte la más cordial bienvenida a nuestro canal informativo. Es un placer nuevamente acompañarles para que conozcan de primera mano las informaciones más importantes que están ocurriendo en nuestro acontecer nacional e internacional. Recuerda, si aún no lo has hecho, puedes suscribirte de inmediato a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Esto te va a permitir estar entre las primeras personas en conocer nuestras publicaciones cada día. Bien, amigos, recordemos que una jueza de control de garantías en Colombia ordenó la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex senador se refirió de inmediato a la Justicia Especial para la Paz, la JEP, e insistió en la necesidad de realizar un referendo en Colombia para derogarla, además, para reducir el Congreso de la República. Realmente, la propuesta de referendo incluye 14 puntos y vamos a mencionarles algunos de los más importantes. El primero de ellos, amigos, es la definición del mismo referendo como un referendo constitucional de iniciativa popular. El segundo punto, rama judicial, una o dos altas cortes y pronta justicia. Esto tiene que ver, amigos, con el establecimiento de una o dos altas corporaciones judiciales que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público. Los magistrados serían mayores de 55 años para periodos personales de 12 años o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio elegidos por cooptación por aprobación del Senado. Ellos estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales. Siguiente punto, el establecimiento de una comisión especial legislativa integrada por 30 miembros que serían elegidos por el Senado por cociente electoral. Ciudadanos colombianos con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas que van a tener dos funciones principales. Una, implementar el referendo y la segunda, proponer al Congreso las medidas. Si estas no fueran adoptadas, dentro de los seis meses siguientes, el presidente podría expedirlas mediante decretos de fuerza de ley. Siguiente punto, un tribunal de aforados que se crearía para que exista real independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados. Siguiente punto, uno de los más polémicos, derogatoria o reforma de fondo de la JEP, que además prevea garantías judiciales para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Otros puntos, amigos, que se incluyen serían la protección de líderes sociales, exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad, decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar su consumo, austeridad en el funcionamiento estatal para mayor inversión social. Esto implica congelamiento de la nómina, disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario, avance hacia la equidad, ingreso solidario, bono pensional, entre otras medidas que está planteando el expresidente Álvaro Uribe. Por favor, amigos, dejen sus comentarios, sus opiniones sobre esta propuesta bastante polémica que está presentando el expresidente Uribe Vélez y no olviden compartir con familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.